¡Hola! ¿Cómo están? Pues ya está el ProGol 2203 y invitando a las personas que vayan este domingo al Moscofez, ahora sí que un evento de rock acá por Plaza Aragón en Avenida Lourdes, ahí por si gustan, es así que entrada gratuita, es en una taquería y vamos a empezar, esperemos que antes de las 4 de la tarde vamos a ver varias bandas de rock, heavy metal y pues neto la muerte, ahí por si gustan venir con nosotros, ahí voy a estar grabando el evento y si es posible unas entrevistas porque vamos a estar de arriba para abajo en este Moscofez de la taquería o en la taquería y bueno, pues vamos a ver este ProGol 2203, el 2203 que está interesante, no así que evidentemente unos pronósticos que todavía hay partidos que son ya liguillas y pues vamos a ver cómo nos va no hubo ganador la semana pasada y ahorita está en primer lugar 11 millones y medio de pesos ahora sí que pues ya saben, vamos, la cosa es divertirnos recuerden que ProGol es para mayores de 18 años es un deporte, sí, es un deporte del fútbol pero más que nada, esto es para divertirnos ya recuerden que los partidos son para ver con la familia pasar un ratito con ellos, pasarlo con tu mejor amigo, con la pareja probablemente, gane quien gane, no importa si tu equipo pierde, no te preocupes ellos perdieron si tu equipo gana, qué bueno ellos ganaron, así que nosotros somos fanáticos y pues que siempre se juegue bien pues bueno, vamos a empezar número 1, Honduras contra México pues ya la final de la, o bueno, ya las finales de la CONCACAF Nations y en este caso, ¿qué tienen interesantes estos partidos? que los que ganen, bueno, los 6, según esto, 6 de 8 así que ya está muy canijo los 6 mejores van a la Copa América el próximo año en Estados Unidos, ahora sí que con Mebol contra CONCACAF esto va a estar bueno, ahí vamos a ver que pues que tan bien le va la selección mexicana con la, con los jugadores con el portero que pues que vayan los mejores seleccionados, más que nada y bueno, pues ya, la final de la CONCACAF Nations League en este caso, ¿cómo viene Honduras? Honduras en grupo quedó en segundo lugar 7 puntos 8 goles México no jugó la Nations así que son de los equipos privilegiados, digamos, de los 4 y entre México y Honduras México ha ganado 4 veces y solamente han empatado una vez de los últimos 5 encuentros entre estas dos selecciones este partido va a ser el viernes 17 y lo que tenemos de datos es de que Honduras en promedio mete 1.6 goles por partido y México mete 2 goles por partido la cosa está aquí Honduras viene de ganar y tiene 2 partidos ganados de 5 México con sus amistosos viene de empatar y tiene 2 partidos ganados Momios el de Honduras es 9 demasiado alto y México está con 3.34 con Momios favorito en este caso pues vámonos con que México va a ganar de visita este partido y que les vaya bien porque ya ven que ahorita con la selección mexicana la mayor porque con la menor o con las menores no hay problema la mayor es donde hay jugadores que está raro ya que que si ganan pero bueno número 2 Panamá Costa Rica igual como llega Panamá el jugo grupo llega con un primer lugar de grupo 10 puntos 9 goles Costa Rica ellos no jugaron fueron de los privilegiados de los mejores 4 de la CONCACAF y lo que tenemos datos es de que entre estos dos entre estas dos selecciones de Panamá contra Costa Rica tres victorias se las ha llevado Panamá solamente un empate y solamente una victoria para Costa Rica este partido va a ser el lunes 20 y la cosa está en que Panamá mete 2 puntos 2 goles por partido y Costa Rica 2 pero aquí viene también la cosa Panamá viene de ganar y tiene 4 partidos ganados de los últimos 5 y Costa Rica viene de perder con sus amistosos y todo eso y solamente ha ganado 2 de los últimos 5 en este caso Costa Rica pues no creo que le haya beneficiado tampoco a México no estará jugando la Nation League en grupo pero bueno así se va a jugar esta liga que pues no sé quién la hizo quién fue el super genio pero de este partido vámonos con Panamá y a lo que voy hubiera jugado México Costa Rica Estados Unidos para que se pusiera un poco más interesante esto ¿no? ya que se supone que donde donde pierda México y no vaya la Copa América eso estaría interesante pero sería muy raro de 8 de 8 equipos van a pasar 6 o sea sería muy raro que México no le gane a Honduras sin menospreciar a la selección de Honduras número 3 la liguilla de la liga de expansión leones leones negros y morelia este va a ser partido de vuelta este partido va a ser el sábado 18 en números o en posiciones todavía leones bueno hasta el momento quedó en segundo lugar con 27 puntos 28 goles morelia quedó en séptimo lugar con 21 puntos 16 goles morelia se jugó tipo repechaje y pero estamos tomando datos de la tabla general pero ya en goles y en juegos ganados esto ya es otra cosa ya está actualizado o sea que en pocas palabras leones negros en promedio mete 2 puntos 2 goles por partido y morelia mete .6 goles esa es la cosa con morelia y leones negros viene de empatar y tiene 3 partidos ganados de los últimos 5 morelia viene de ganar y tiene 2 partidos ganados de los últimos 5 pues leones negros segundo lugar de la liga de expansión vámonos con la UDG que gana de local número 4 liguilla de la liga de expansión Zacatecas contra Tepatirclan este partido no se mueve bueno a lo que voy es 4 contra 5 sábado 18 este partido Zacatecas cuarto lugar 24 puntos 33 goles Tepatitlán quinto lugar 23 puntos 23 goles en promedio Zacatecas mete 2.4 goles por partido y Tepatitlán 1.8 Zacatecas viene de perder y ha ganado 2 de los últimos 5 Tepatitlán viene también de perder pero han ganado 3 de los últimos 5 ahora si que solamente son bueno no solamente son 10 goles de diferencia pero ya en la liguilla es otra cosa vámonos con un empate entre bueno en este partido porque todavía no se ha jugado la ida en este partido Zacatecas y Tepatitlán para mí empatan pero recuerden que ustedes tienen la última palabra aquí viene lo interesante la liguilla femenil ya los cuartos la cosa si es lo lógico va a decir que número 5 equipo 1 contra el mejor calificado 1 contra el mejor calificado 4 pues así como vienen las cosas desde la temporada pasada para mí va a ser Tigres contra Monterrey femenil en la liguilla femenil vamos a tomar los datos de la tabla Tigres se quedó con primer lugar 44 puntos 51 goles Monterrey cuarto lugar con 38 puntos 41 goles en promedio hasta ahorita es de que Tigres mete 3 goles por partido en Monterrey 2.4 pues para mí en el número 5 es Tigres femenil contra Monterrey femenil y lo gana Tigres de local así que esto si es súper pronóstico de no sabemos cómo se va a jugar pero de eso se trata de posiblemente pero nadie sabe lo que va a pasar ni siquiera en 3 horas número 6 igual el mejor calificado 2 contra el mejor calificado 3 para mí en el número 6 va a ser América femenil contra Guadalajara femenil o sea que número 5 y número 6 los clásicos en el 5 clásico del norte y en el 6 clásico entre América y Guadalajara tomamos los datos de tabla así que América está en segundo lugar 42.65 goles y Guadalajara tercer lugar 42.43 goles en promedio América mete 3.8 y Guadalajara 2.5 y para mí en el número 6 las chivas femenil se llevan el partido de local en el Azteca bueno si es que juegan en el Azteca así que esto va a estar interesante y bueno ya estamos ahí nos vamos al 7 eliminatorias de la Eurocopa Armenia contra Gales grupo D sábado 18 es este partido Armenia cuarto lugar 7.8 goles Gales segundo lugar 10.8 goles en promedio Armenia mete .8 goles por partido y Gales 1.6 Armenia viene de perder y tiene un partido ganado de los últimos 5 Gales viene de ganar y tiene 3 partidos ganados de los últimos 5 momios Armenia 3 y Gales 1 pues vámonos con un empate ya que Gales no pierde nada pero si puede afectar digo Armenia no pierde nada pero si puede afectar a Gales con ese puntito número 8 eliminatoria de Eurocopa Israel contra Romania ay el país de Israel pero bueno grupo y sábado 18 es este partido ignoro en que parte del mundo se juegue pero Israel está en tercer lugar 11.7 goles Romania primer lugar 16 puntos 13 goles en promedio los israelitas meten 1.2 goles por partido y Romania 1.8 su último partido de Israel lo perdieron y han ganado 3 de los últimos 5 su último partido de Romania lo ganaron y han ganado 2 de los últimos 5 pues Romania va bien tiene 16 puntos pero no creo que los israelitas no ganen ni tampoco se den un empatito en este partido número 9 eliminatoria de Eurocopa domingo 19 va a jugar Bosnia Herzegovina contra Eslovaquia grupo J Bosnia quinto lugar 9.7 goles Eslovaquia segundo lugar 16 puntos 11 goles en promedio Bosnia mete .8 goles por partido y Eslovaquia 1.4 Bosnia viene de perder y tiene los partidos ganados de 5 Eslovaquia viene de ganar y ha ganado 3 de los últimos 5 pues Eslovaquia tiene 16 puntos posiblemente pueda ganar pero no creo que Bosnia se lo deje un empate entre estos dos número 10 eliminatorias de la Eurocopa Escocia contra Noruega este si afecta porque es el 2 contra el 3 domingo 19 este partido Escocia segundo lugar con 15 puntos 12 goles y Noruega tercer lugar con 10 puntos 11 goles bueno 10 puntos no no es cierto aunque gane Noruega se queda en 13 la cosa está en que Escocia mete 1.4 goles por partido y Noruega 3 muy buen promedio la cosa es que Escocia viene de perder y tiene 2 partidos ganados de los últimos 5 y Noruega también viene de perder pero tiene 4 partidos ganados de los últimos 5 pues no creo que Escocia con su gente se dejen y así que vámonos con los escoceses que ganan de local número 11 igual eliminatoria Eurocopa Ucrania contra Italia y este partido es hasta el lunes así que en el tiro porque igual los resultados del pro gol pueden salir un poquito tarde o acabando los partidos bueno aquí está interesante la cosa falta un partido y este es el último de esta jornada Ucrania hasta ahorita en segundo lugar con 13 puntos 11 goles Italia tercer lugar con 10 puntos 11 goles en promedio Ucrania mete 1.6 goles por partido Italia 2.2 la cosa viene aquí Ucrania viene de ganar y ha ganado 3 de los últimos 5 Italia viene de perder y ha ganado 3 de los últimos 5 faltan 2 partidos para los italianos así que posiblemente pueda alcanzar Ucrania en este partido último y posiblemente pueda llegar a 16 puntos posiblemente pero pues falta que se ganen los partidos así que este partido entre Ucrania e Italia lo gana Italia y posiblemente se cuele para la siguiente fase de la Eurocopa o entre más que nada haya el torneo de la Eurocopa Número 12 Copa de Costa Rica la final sábado 18 va a jugar Alajuelense contra Zapriza y lo único que pudimos encontrar es que Alajuela es segundo lugar bueno en la tabla segundo lugar con 46 puntos con 37 goles y Zapriza es primer lugar con 49 puntos 49 goles así que wow si están arrasando los Zaprisos en promedio de goles Alajuela mete 1.5 y Zapriza mete 2 por partido en tabla vilmente son 12 goles más vámonos con que Zapriza se lleva la copa de su país Costa Rica Número 13 Copa Mundial de la Sub-17 Nueva Zelanda contra México Grupo F y este partido va a ser el sábado 18 Nueva Zelanda es cuarto lugar con 0.0 goles y México tercer lugar con 0.1 gol en promedio Nueva Zelanda mete .6 goles por partido y México mete 1.2 por partido Nueva Zelanda viene de perder y tiene un partido ganado de los últimos 5 y México viene también de perder pero tiene 3 partidos ganados de los últimos 5 sin menospreciar a Nueva Zelanda ni a este mundial pues en el número 13 vámonos con nuestra selección de la Sub-17 y que los dejen crecer los dejen jugar y que no haya de que si son buenos los jugadores y no pueden llegar a primera selección o no pueden llegar a la selección mayor ya eso ya es otra cosa pero mínimo ahorita déjenlos desarrollarse y déjenlos jugar bueno número 14 mundial del Sub-17 Estados Unidos contra Francia grupo E sábado 18 este partido Estados Unidos está en segundo lugar con 3 puntos 3 goles Francia primer lugar con 3 puntos 3 goles aquí viene la cosa en promedio Estados Unidos mete un gol por partido y Francia y Francia mete 3.6 y aquí viene otra cosa Estados Unidos su último partido lo ganaron pero no han ganado nada más uno de los últimos cinco Francia su último partido también lo ganó y ha ganado cuatro de los últimos cinco pues a favor todo para Francia de este partido de visita vamos a marcar la revancha porque luego la máquina se enoja últimos siete partidos la revancha número uno ligue de la liga de expansión Cancún contra Venados Cancún pues primer lugar ahora sí que datos de la tabla primer lugar con 28 puntos 26 goles Venados viene del repechaje y pues es ahorita digamos que el octavo lugar en promedio Cancún mete dos goles por partido y Venados 1.8 y aquí viene lo interesante Cancún su último partido lo ganó y ha ganado cuatro de los últimos cinco Venados con el repechaje su último partido lo ganó y ha ganado tres de los últimos cinco este partido es el de vuelta en Cancún así que vámonos pues en la casa de Cancún a ellos se les respeta número dos liguilla este no se mueve este ya estaba definido Atlante contra Sonora sábado 18 el de vuelta Atlante tercer lugar 25 puntos 18 goles Sonora sexto lugar 22 puntos 26 goles Atlante en promedio mete 1.4 goles y Sonora 2.2 y los dos están empatados en esto su último partido lo ganaron y han ganado tres de los últimos cinco así que eso está padre pues Sonora no creo que se deje tiene más goles en tabla tiene mejor promedio en tabla así que si Sonora aprovecha su localía y este partido para mí lo empata posiblemente puedan dar la sorpresa pero Atlante con su gente aquí en Ciudad de México no creo que se dejen pero para mí este partido es un empate tres vámonos a España a la Liga F la femenil Barcelona contra Real Madrid femenil el domingo 19 juegan Barcelona primer lugar 24 puntos 34 goles Real Madrid segundo lugar 21 puntos 24 goles en promedio Barcelona femenil mete 4-2 goles por partido y Real Madrid Real Madrid 3 goles por partido pues ahora sí que el 1 contra el 2 igual creo que son no bueno en la Liga Española ya hay otro equipo en hombres el Girona pero aquí en la Liga Femenil pues casi casi es si no es uno es otro Real Madrid o Barcelona pues para mí este partido entre femeniles vámonos con un empate número 4 con CACAF National League Trinidad y Tobago contra Estados Unidos lunes 20 es este partido y de estos dos Estados Unidos son de los privilegiados que no entran a grupo de la Nation pero bueno como quedó Trinidad es segundo lugar con 9 puntos 10 goles y entre estos dos equipos trinitarios y contra estadounidenses 4 victorias para Estados Unidos y una victoria para Trinidad de Tobago de los últimos 5 encuentros de ellos en por medio Trinidad mete 2 goles por partido y Estados Unidos 2.6 aquí viene la cosa su último partido de los trinitarios lo perdieron y han ganado 3 de los últimos 5 Estados Unidos su último partido lo ganó y ha ganado 3 de los últimos 5 si Trinidad en su casa y en su clima puede pues no ganar mínimo sacar el empate posiblemente hay una sorpresa entre esto pero pues vamos a ver como le va en la ida digamos en la vuelta perdón eliminatorias de la Eurocopa número 5 Hungría contra Montenegro grupo G domingo 19 este partido Hungría primer lugar 14 puntos 11 goles Montenegro tercer lugar 8 puntos 6 goles en promedio Hungría mete 1.8 al igual que Montenegro están empates en eso que pasó Luna mandales un saludo Luna Luna Lunita bueno Luna les manda un saludo a todos los suscriptores y a todos los que están viendo este video así que a ti a ti y a ti les manda saludos Luna Luna ahí está un saludo para todos dice que los quiere mucho y que ven los videos entonces si Luna también ya les dije eso también ya ya y creo que ya entonces en promedio meten 1.8 los dos equipos y la cosa viene aquí Hungría su último partido lo empató y ha ganado tres de los últimos cinco partidos Montenegro su último partido lo perdió y ha ganado dos de los últimos cinco pues tiene más goles Hungría en el Grupo G y en su casa yo creo que va a ganar de local los de Hungría o la selección de Hungría ahí estamos número 6 eliminatoria Eurocopa Irlanda del Norte contra Dinamarca Grupo H domingo 19 este partido Irlanda del Norte quinto lugar 6 puntos 7 goles Dinamarca segundo lugar 19 puntos 17 goles en promedio Irlanda del Norte mete un gol por partido Dinamarca 2.2 pero aquí viene la cosa Irlanda su último partido lo perdió y solamente ha ganado uno de los últimos cinco Dinamarca su último partido lo ganó y ha ganado cuatro de los últimos cinco pues ganar cuatro de cinco vámonos con los de Dinamarca y último partido de la mejor liga para mí que así que tenemos tengo pruebas porque ahí así que si ustedes escogen un equipo no hay para escoger equipos la liga brasileña se llevaron la Copa Libertadores quedaron en segundo lugar de la sudamericana y dentro de un año en el 2024 vamos a ver si así que voy a ver si es cierto lo que digo de que los brasileños pueden ganar el mundial de club así que va a estar interesante esto y bueno vámonos al número 7 a Brasil Fortaleza contra Cruzeiro sábado 18 este partido Fortaleza doceavo lugar 43 puntos 36 goles Cruzeiro décimo séptimo lugar 37 puntos 29 goles en por medio Fortaleza mete punto 8 goles por partido y Cruzeiro un gol por partido aquí viene la cosa Fortaleza su último partido lo perdió y no ha ganado ningún partido Cruzeiro también su último partido lo perdió pero ha ganado dos de los últimos cinco Momios Momios para Fortaleza 1.6 y Momios de Cruzeiro 3 pues los dos están muy mal llegan de perder tienen un muy bajo promedio de goles vámonos con un empate entre estos dos equipos brasileños ahí está el ProGol 2203 2203 y ya saben que les mando saludos a todos los suscriptores muchas muchas gracias vamos subiendo gracias por ver los videos gracias por compartirlos y ya esperemos que ya antes de que acabe el año pues ya falta poquito empezar a hacer algo con lo de la casa hogar que ya ya me urge porque ver un perrito de la calle o ver perritas embarazadas en la calle está feo está feo y también recordarles que este domingo 19 es el evento acá en Plaza Aragón el Moscofés en la taquería del Mosco en la avenida Lourdes casi enfrente del banco del único banco no voy a dar este promoción pero es por Sur 54 52 ahí la taquería ahí voy a estar filmando grabando el evento tomando fotos y si gustan conocerme que no me gusta por hacer los videos esto es muy feo por eso no aparezco mejor lo importante es esto mi cara no no como todos youtubers que a fuerzas tienen que ver su carota pero bueno eso es de ellos pues ahí voy a estar ahí filmando esperemos hacer unas entrevistas y pues un saludo a todos y nos vemos en el siguiente video hasta luego un saludo a todos